Buenas, buenas mis perchufadores y perchufadoras, ¿cómo están después de tanto tiempo? Sí, yo sé que tenemos demasiado tiempo sin grabar, pero bueno, habíamos tenido unas cuantas complicaciones Bueno, está la grabación de mi hermano, hay muchas otras cosas que nos han impedido poder grabar estas últimas tres semanas Pero estoy aquí para grabar, para volver a reencontrarme con ustedes y bueno, para hacerles una promesa después de todo Oye, vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos para que de verdad no pase una semana sin que haya un video nuevo de Perchufando Eso se los prometemos, perchufadores y perchufadoras, de verdad discúlpenos y muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por seguir pendientes, por apoyar el canal como lo hacen y bueno, estamos de regreso en el negocio señores ¿Y con qué estamos de regreso en el negocio? Bueno, con nada más y nada menos que Comando 2 o Metal Slug, como lo quieran ver Este juego, bueno, es supuestamente un poco complicado Es así tipo de guerra, extraño, bueno, si saltamos, tatatatata, cambiamos de arma Ok, ok, ok Se ve bastante sencillo, hay misiones Yo cuando lo push, cuando lo bajé, lo probé y este es mi personaje, mi personaje se llama Putito Así que bueno, vamos a ver si, yo creo que es mejor crearnos otro personaje, no sé que les parece Vamos a crearnos otro personaje y vamos a hacer la putita Pero nos vamos a llamar Perchuta Perchutacita Perchutacita Me gusta, me gusta Perchutacita The bitch Agarra, agárrate esa vaina, vamos, vamos Agárrate esa vaina Y esto también Y esto, y esto Y esto Y esto Y esto Y Y ya Ok, bueno, vamos a empezar por la primera Hay como un millón de niveles Pero bueno, vamos a ver cuántos niveles pasamos Oh my god Oh que hermoso Puedo bajarle un poco, ni siquiera me escucho Puedo bajarle un poco, voy a bajarle un poco Eso, ok Ahora si por lo menos me escucho Entonces Mira, pistola Pistola I'm the nene What? Y tiene silenciador Perchut, que es esto No vale, pero yo soy una diva Yo soy una chica fantástica Yo soy una Negra Fuerte e independiente Que hermoso Vamos carajo Take it, bitch Take it, bitch No, no No, no ¿Cómo cambió arma? What? What? Y tengo una Sable Samurai Sensual No vale, pero yo me quedo con ¿Y cómo le quité? Verga, pero ahora le quité el silenciador Esta tipa es agresiva Me gusta la actitud de esta mujer Es agresiva Con la violencia Ok, ok En estas no te agachas así Como antes ¿Sabes? Como Listo Con violencia Mira, recupere vida Perro Ya no hay más nada que hacer Take it, bitch Take it ¿Qué es lo que te pasa a ti? Vale Ey, esos radios Esos radios 150 puntos Take it No vale Agarrados por sorpresa Like a boss Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Y tiene una trama súper profunda No se dan cuenta Ella necesita salvar el Necesita salvar a A A A A Johnny ¡Johnny! 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 ¡Te salvaré, Johnny! ¡Johnny! ¡Oh, mira! Mi batalla épica Contra la puerta ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Ale, date de mí! No vale Pero esto es demasiado fácil ¡Naaa! Súper sencillo Vamos a cambiar de arma Vamos a usar un... ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¿Qué? 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 No me digas que puedo usar el caballo Dime que puedo usar el caballo ¡Please! ¡No! ¡Dejame usar el caballo! Necesito usar el caballo ¡No! ¡No te montes en el techo! ¡Coño! No puedo usar el caballo Este juego me ha decepcionado Cero de diez ¡Tiffany! Mira Eso es todo, eh Marico, pero mira Esos disparos, weón Ustedes no entienden Que yo soy una dama Y tal ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! No, dale Pero esta misión es... Dale Ya es, no sé Busqueme a Rambo Busqueme a alguien Yo los destruiré a todos Coño, vale Pero como agarro eso Los walkie-talkie ¡Los walkie-talkie! ¡Los walkie-talkie! ¡Los walkie-talkie! No importa, no importa Marico ¿Cómo es que se llama esta caraja? No sé Bueno, yo no sé No me acuerdo qué nombre le puse Pero ahora te llamaré Tiffany No, te llamaré Oh God Oh God Verga Pero cuál es la... ¡Oh Dios! ¿Viste eso? ¿Viste eso? Mira, mira ese Eso es todo Marico Qué increíble soy Soy la tipa más increíble De este mundo Ajá La cueva La cueva súper poderosa Sensual del amor Vamos a usar las granadas Granadas, granadas Me gustan las granadas Toma violencia Toma violencia con granadas ¿Te gusta? ¿Te gusta el sexo? Toma granadas No jodas ¿Qué? Ok Los barriles explotan Hay que tener cuidado ¡Wow! ¡Wow! Marico Me atropellaron ¿Qué es eso? O sea No se dan cuenta De que yo soy una dama Soy una damisela ¡Oh no, 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 no Marico Pero estos carros, huevón ¿Qué es esto? Quítate, vale Quítate, 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 quítate Marico Verga Chamo ¿Cuál es la...? ¡Wow, wow! Ah, ok Son murciélagos Me cagué por unos murciélagos Excelente Marico Ok No más dispararle a los carros Saltarlos Saltadlos Muere, 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 muere Ajá Y que no más dispararle a los carros Te mentí Te mentí Y ahora mira como quedaste Mira como vas a... Hey, hey Esa técnica de esquivar La técnica de esquivar Mira ¿Qué? Mira a Johnny Qué sensual era ese tipo Ese era un tipo sensual Esa era la sensualidad Este huevón no podía ser más sensual Mira qué sexy, huevón Mira que... Oh, mira como dispara Esta tipa... Esta tipa tiene gustos Exquisitos Exquisitos Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío No, Ale Pero este juego Traiganme un reto Por favor Este juego Por favor Es demasiado sencillo ¿Será que yo lo puse en la dificultad más fácil? Ahorita verificamos Ahorita verificamos Vamos a pasar a este mundo primero ¡Opa! No, Ale Chicos Demasiada habilidad Mira, Johnny Déjame dispararme Déjame dispararme con tus barriles sensuales Tus barriles de amor What? Coño, marico Pero es que que la di yo cuando me atropellan, huevo Me parten las bolas No, Ale Demasiado fácil Demasiado fácil como me los meneo What? Marico, pero Johnny Demasiado fácil Demasiado fácil Demasiado fácil Es mi momento Toma Ok Estoy gastando Bueno, es como un idiota No importa Ok, ok Se supone que ahora viene algo épico Y espectacular Ah, mira Te tengo que disparar a la casa Excelente What? Un tanque Claro Marico, queda recho Ah, y el tanque no le pega a ellos Mira, mira, mira Balas, balas No, joda Viste como le pegas con las silenciadas Huevo What? 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 Eso era una trampa mortal Huevón Verga, pero Verga, pero Coño Vea, pero esta caraja salta Huevo Ella y las Las personas de las olimpiadas Mierda Pero Coño, marico Esto no es posible Ok, no importa ¿Ves? Sin prestar el más mínimo atención A los barriles A los rieles Barrilosos Marico Está bien Ay, no sé ni Para qué me sirven estos puntos Verga Violencia Excelente Vamos a tratar de Toma Ajá Ajá Ya no te gusta tanto Verdad, Johnny Pedazo de mierda Dame amor Verga Y si me tiro el Me voy a tirar Wow, 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 wow No Marico Yo y Y no sé Mira James Bond James Bond Marico Pero destruyete Ok, vamos Carajo Epa ¿Qué? Este hecho es que se usa Samurai What? Marico Este carajo Tiene el poder El poder De El viento No, vale Marico Tú eres Kenshin Weón Samurai X Weón Mierda Marico Me va a matar Marico Me va a matar Y Y Excelente Excelente Oda a la cultura japonesa Muere, muere Joder Puta Muere Ok, esto Que excelente Que excelente Vamos Carajo Toma, toma Wow 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 Bitch Wow 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 Bitch No joda Exploten 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 Marico ¿Qué está pasando? No, Ale Marico Los explosivos Rocks Explosivos Explosivos Rocks ¿Qué? Mira Es un mapa De Esa es la región De Champiayen De Kuzuru Marico Pero hasta cuando Weón Esto Mira lo que tarda Un mundo Weón Un mundo Nada más Erga Yo decía Que erga Si me apuro Paso todo el juego Ibai No Joda Pero Marico Que son esas Marico Me tiran bambú Weón Mira los bambú Quiero encontrarme Kung Fu Panda Please Please Deme a Deme a Po Deme a Po Ahora ¿Dónde tienen a Po? Lo tienen secuestrado ¿Verdad? Hijos de puta Hijos de puta Deme a Po Esa es mi misión Rescatar a Po Deme a Po 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 Yo sabía que estás aquí Mira Mira Que hermoso Que hermoso Te amo Te amo Es el amor De mi vida Ven Ven Tengamos hijos Tengamos hijos Tengamos hijos Y los hijos De nuestros hijos Y yo te prometo Bambú Bambú ilimitado Para el resto de tu vida No te vayas No te vayas Ya regreso Hijos de puta Hijos de puta Ustedes tenían a Po Hijos de puta Hijos de puta Johnny Johnny tenías a Po Tú tenías a Po Tú Tomen Tomen Muera Oh fuck La cagamos Sling Raider No sé que coño es eso Pero lo destruiré What? 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 No vale marico Porque me hacen esta vaina a mi Y esa vaina no tiene ni medidor de vida Ni un coño de madre Madre huevo Marico Esta vaina me va a matar Huevo Marico Yo le estoy tirando todas las molotov Marico Y tiene púas Y tiene púas Huevón Que está pasando Huevo Marico Me quedan tres molotov Me quedan tres molotov Eh Yo siento que Oh Ah ya le vi la vida Ya le vi la vida Esta mierda No joda Misión Complete Hemos salvado A po- Y por qué aparece el tipo? No entiendo Por qué aparece el tipo? Por qué aparece el tipo Si yo gané con la tipa? No entiendo Y me abrió el internet Marico No quiero el internet Play a game Ok Mira perchu Se pasa Nada más puedo jugar una Por qué huevo? Por qué huevo? Si yo soy hiper chus En la zona de Verónica Qué mierda Qué mierda este huevo Saben qué? No importa Salvamos a Po Y eso es lo que importa Eso es lo que importa En esta vaina Pensé que iba a ser más difícil Trágate esa Perro Yo no sé quién creó este juego Pero saben cómo es la vaina? No fue difícil Así que bueno Hemos rescatado a Po Hemos vuelto De las profundidades Del olvido Así que Perchufadores y perchufadoras Denle like Suscríbanse Y Quédense perchufando Que la cosa está buena Que la cosa está buena Un burda de gente para comer Johnny 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 Yo te rescate De las profundidades De las profundidades De las profundidades De las profundidades De las profundidades